El zoológico acuario de Madrid recibió recientemente un par de linces ibéricos, cuyos nombres son jazmín y calama, los cuales llegaron a la occidental provincia de Cáceres. Los dos linces son parte de un proyecto que tiene como objetivo crear conciencia sobre esta especie y los problemas que enfrentan. En relación a la situación actual del lince ibérico, tenemos buenas noticias, ya que desde el último censo que se hizo el año pasado se ha visto que las poblaciones en los lugares en los que se ha reintroducido esta especie han incrementado el número de individuos y actualmente hay algo más de 400 animales. Las nuevas instalaciones en el Parque Zoológico de Madrid tienen más de 400 metros cuadrados e incluyen una recreación de un bosque mediterráneo y una pantalla con imágenes y videos de los proyectos destinados a la reproducción del lince ibérico y la forma en que se reintroducen en el bosque de nuevo para que puedan vivir libremente. El hecho de que el zoo Corión de Madrid sea el cuarto zoológico del mundo que tiene el lince ibérico no es fruto de la casualidad, sino que se ha conseguido por todo el esfuerzo que hemos realizado desde hace años por tener esta especie tan emblemática de la conservación de la fauna ibérica. Hoy en día, 404 linces viven en libertad en España y Portugal. A esta cifra, alrededor de 100 ejemplares de lince ibérico deben ser sumados, los cuales viven en cautiverio en España y Portugal. Las especies que viven libremente todavía enfrentan muchos problemas, como la falta de conejos, su principal alimento, cuya población está actualmente afectada por algunas enfermedades. Con información de la Oficina en Madrid de España, Noticias Xinhua.